Bueno, mi gente, pa' mi casa, pa' mi casa, señores, que es la hora de uno, hago apache en su casa. Imagina, estoy oyendo mi canción, y eso. También uno podría a lo rápido, también. Porque uno tiene que cuencer sus tiempos, porque cuando viene a ver uno, a choca. Dime, dime. Ah, disculpa. La gente que son buenas, yo no sé si no está aprendida. Estamos aquí, me encanta esta canción, señores. No es que estoy deprimido ni nada, son que son hijitas. Me encanta la vida, y bueno, estar tranquilo, imagina. Lo va a suceder, no. Ay, Dios mío. Señores, la gente está loca. Yo vengo de Juan. No, Dios, ya estamos por aquí, San Pedro, déjame meterme. Déjame meterme. Y el final, señores. Y el final. Un saludo a toda mi gente que me siguen en las redes sociales, este domingo, hoy. Bendiciones para todos. Y nada de vivir su vida como puedan, señores. Cójalo al paso, porque también nos lo van a ver loco ustedes. También a la comunidad, también de San Pedro. De finistas, entre otras cosas. Aquí es Juan Valparo, señores. Y eso. Pero estamos aquí. Vamos para acá. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Másame. Másame. Y ahora estoy aquí. Sigue. Y disfrutando la mejor versión de mí. Siempre yo he dicho una cosa, señores. Uno tiene que aprender a vivir para uno, no vivir para el próximo. Eso yo siempre me he aprendido. Porque si tú vives para el otro, nunca vas a ser feliz, señores. Hay que vivir para el próximo. Y tratar de vivir la vida a como venga. A como venga, tranquila. Me dice, porque uno tampoco se va a volver loco con todas las tases de cosas que hay en el mundo. Y eso. Porque todo es un terror. Todo quiere poner un terror. Y eso. De esa importancia a usted. Y esa clase de cosas. Porque es así, señores. Hay que vivir la vida. 100% señores. Como yo la vi. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hay mucha gente que me tiran también muchas vainas. Porque yo no le paro a nadie. Y por mi vida para mí. Sin importar que nadie diga. Y eso. Sigue el chaval. Tranquilo. Y eso. Me gusta esa bachata, señores. Uf. 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 Oye, pero, tenía que ser una mujer, pero esta sucia. Ay, Dios mío. Saluda a todas mis amistades, que siempre me siguen, me mandan sus apoyos, a toda mi gente, que tengan un domingo positivo como hoy. Y levántense, que yo veo como las cosas, como yo, y uno tiene que andar al paso, señores, no aprieta. Mañana es lunes, inicio de la semana, trabajo y mucho desempeño positivo, señores. Mi amor es sordo y ciego, sabiendo que puede ir, mi amor. Y tú grito y te crees, crees que sabe, amor no quita conocimiento. Yo sabía que eres tú. ¡Guepa! Mara. Tú eres mara, así me gustas, así me encantas. ¡Ay, mi madre! Está vacío la cabecera, señores. Pero vacío. ¡Me apataba! ¡Ay, mi madre!